Y me ha tocado hablar el tiempo, ¿no? Diligentes, de la diligencia. Bueno, como todas sabemos, este curso, estamos en nuestro número 18, terminando nuestro curso, y es un claro ejemplo de una motivación de diligencia. Tenemos 18 puntos que hemos estudiado para aplicarlos en nuestro caminar, ¿no? Como yo digo, el Señor siempre llega a tiempo. Él llegó este tiempo para nosotros aprender o de repente reforzar, ¿no? Estos 18 puntos que hemos tenido durante este tiempo estudiando. Y estos 18 puntos son claramente motivaciones de parte de Dios que nos está mostrando. Y lo que nos queda a nosotros es ser responsables, esforzarnos para aplicar cada punto que hemos estudiado, ¿no? Porque este curso, que es Sabiduría de la Mujer, ha ido desde nosotras, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra alimentación, hasta nuestra manera de vestir. Y entonces, yo creo que tenemos el material suficiente como para iniciar esta carrera, ¿no? Y como siempre voy a recalcar, nuestra principal motivación es nuestro Padre Celestial, ¿no? Ser el ejemplo de responsabilidad, de fortaleza, y renovar cada día, cada día nuestra mente, nuestro corazón. Porque muchas de las cosas que impiden a nosotros realizar lo que anhelamos en nuestra vida son el enfoque, ¿no? Que tenemos en cosas que no realmente nos edifican o nos fortalecen. Porque si nosotros nos deprimimos, nos impide. Es algo que nos anula para poder tener una motivación correcta. Entonces, tenemos que empezar desde ahí, ¿no? Empezar, nuestra primera motivación es nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo Jesús, que nunca estamos solas, ¿no? Siempre estamos con Él, y seguir perseverando, tener disciplina, disciplina y responsabilidad, ¿no? Porque si nosotros ya tenemos el material que hemos logrado hasta hoy, nuestra clase 18, tenemos el material, ahora queda en nosotros, queda nuestra responsabilidad de ejecutarlo, de aplicarlo en nuestras vidas. Esa es una de las motivaciones en este tiempo, en este momento que yo tengo en mi vida, ¿no? Ya tengo el material, ya tengo mucha enseñanza con respecto a este tema que hemos tratado, ¿no? De la sabiduría de la mujer, de la sabiduría de Dios en nosotras, específicamente en las mujeres. Entonces, esta es una, para mí, es una motivación que tengo que aplicarla, ¿no? Y muchas veces, como habla ahí, ¿no? Uno de los obstáculos para lograr lo que nosotros queremos, uno de los obstáculos es la pereza. O dejarlo para mañana. No, mañana lo hago, y el mañana ya no lo recuperamos. Pasan los días, pasan los años, y seguimos en lo mismo. Y muchas veces son esas cosas las que nos frustran. Porque dejamos pasar y después miramos atrás y dijimos, uy, no, ¿cuánto tiempo perdí? Porque realmente la pereza es una de las cosas que nos hace perder el tiempo. No perdamos el tiempo. Y, bueno, hay veces, esos son unos malos hábitos. Esos malos hábitos los podemos corregir de la mano de Dios. Decir, vivir un día a día con Él. Padre Santo, ayúdame a superar esto. Ayúdame a desenfocarme en tu palabra, desenfocarme en tu camino. Porque es lo correcto. Porque muchas veces nos desenfocamos por mínimas cosas. Por los hijos, por el esposo, o por el hermano, o por cualquier cosa. Y esos desenfoques muchas veces nos causan, nos desmotiva, ¿no? Porque, ay, no, mi hermano está pasando mala situación. O en mi caso, por ejemplo, en esta semana mi cuñado tuvo problemas con su esposa, su esposa estaba desaparecida, no sé. Entonces esas cosas como que te desenfocan. Entonces hay que entregar todas esas cosas al Señor. Porque nosotros, como le dije a mi esposo, nosotros no somos días para solucionarle la vida. Obviamente, son personas, parte de nuestra familia, que sí nos afecta. Pero hay que aprender a delegar, a entregarle al Señor esas cosas que no las vamos a poder solucionar nosotras. Porque eso también quita nuestra motivación, nos desenfoca de lo que, a donde queremos llegar. A donde Dios quiere que nosotros lleguemos, chicas. Entonces, eso es una de las cosas que yo les puedo enseñar, compartir. Porque realmente son cosas que nos llevan a edificarnos, ¿no? Y tenemos que buscar un punto, ¿no? De nuestra motivación. Y realmente nuestro punto de motivación es seguir a Cristo, ¿no? Hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Y agradarlo a Él. Bueno, chicas, es todo lo que les puedo decir. Está lindo.